Viene tocando la pelota, ahí está justamente, miren, se agarró una zapatilla y lo van a sacar ¿Y de quién serán las zapatillas? Esa es la pregunta Descargó para Ramiro Vaca, para Godoy ¡Y se lleva la zapatilla, miren! ¿Qué momento? ¿En qué termina esta historia? Del perrito con la zapatilla Cuando viene el remate a las manos El can, que además es todo cariñoso, todo tierno, miren Y juguetón, no lo van a sacar así fácilmente Yo quiero participar del partido, déjenme aquí, quiero que me vean en la televisión Ramiro, nada de movimiento en el banco de suplentes de Die Strong Y eso que es visible, además el cansancio en los hombres de Nacional Potosí Ya prácticamente están resignando cualquier posición De poder llegar a la igualdad Obviamente que...